¿Qué pasa, pilila? Aquí mucha miel. Sí, como estáis leyendo, ayer fui a la torre de los magos. La torre esta de magos que lleváis pidiéndomelo mucho tiempo y yo no sabía ni lo que era. Con razón me lo pedíais tanto, banda de cabrones, con razón me lo pedíais tanto. Un classic player que no ha tocado el riddle prácticamente nunca en la torre de magos. Bueno, pues pasó lo que sabéis que va a pasar. Espero que disfrutéis el vídeo tanto como disfruté yo jugándolo y recomendaros a todo el mundo que no haya hecho nunca jamás la torre de magos que vaya a hacerla. Es un desafío espectacular y necesario para la vida de todo aquel WoW Player. Así que os recomiendo que lo hagáis sin mirar guías y sin hostias, con algunos pequeños consejos y poco más. Es espectacular. A mí me encantó. Aunque con el vídeo igual pensé distinto. Y recuerda que si te gusta este contenido me ayudas muchísimo dándole a like y suscribiéndote. Y abajo en la descripción tienes el link de Twitch donde dice esto en directo, pues si lo quieres ver también y pues eso, pues en directo. Vamos para allá. Bueno, pues un jugador de classic por primera vez va a probar la torre de los magos porque yo esto no sé ni qué cojones es. Estoy listo para enfrentarme a Raist. Esto, le doy aquí, ¿no? Vale, pues no sé qué cojones es. Tenéis mucho high-blog que estéis aquí. Yo esto no tengo ni puta de qué mierdas es. Vale, vamos a tirarnos esto. Yo que sé, por ir bufado. Karam, este es colega, ¿no? No debiste venir aquí, hermano. El vacío bisal me da fuerza. Me ha vuelto más poderoso de lo que podrías imaginar. Tengo que pegarle con este. Tiene medio... O sea, yo tengo 12.000 de vida y él tiene... Joder, 12.000 de vida solo. Ay, que voy con el set que no es. Lo voy a equipar. Vale, malo tiempo. Vale. ¡Ay, voy con los talentos malos! Joder. Tío, ¿cuál puse? Top 1. Puse estos. ¿Eran estos? No lo sé. Creo que sí. ¿Eran estos? Esperamos que sí. Vale. ¡Hostias! ¿Qué es este? Vale, igual contra esto no hay que tirar CDs, ¿no? Es que no sé... No sé quién es quién. No es de aquí. No sé siquiera si me pueden pegar. ¿Me pueden pegar? Joder, es que no sé nada, coño. Es que yo esta mierda no sé lo que es. Yo voy a intentar que no me toque. Si no me toca, no me mata. Si no me toca, no me mata. Ah, tengo que pegar al otro. ¡Coño! Ay, la puta madre. Ah, no, no, no. No puedo pegarle a ese. No, no, qué va, qué va, qué va. No puedo pegarle a ese. ¿Pero cuántos bichos hay? Espérate, yo a este tampoco le puedo pegar. Vamos a dejar que vengan. Ahora. Se me está complicando a mí la co... Uy. Vale. No me puede tocar nada. No me puede tocar nada. Estoy jodido. Estoy jodido. No me puede tocar nada. Creo que he durado más de lo que pensabais igualmente. Creo que he durado más de lo que pensabais. Joder. A ver, es que tengo 12.000 de vida. Cualquier toque me mata. Me estoy moviendo loco. Es que no, no tengo ni idea, tío. Eso está muy guapo. O sea, que nada te pueda tocar no es por nada, pero está guapísimo. Ahora bien, sé cuándo han salido los bichos. Si sé cuándo han salido los bichos, voy a cambiar aquí la... Voy a cambiar la movida. Tengo que derrotar a estos dos. Pero es que es muchísima puta vida, tío. Joder. Vale. Vamos a jugarlo de forma distinta de antes. Vamos a jugarlo de forma distinta. Ahí. Vale. Vale, vale. 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 No llegas. No llegas. No llegas. No llegas. No llegas. La madre que te parió montacaballo también llega, hijo de puta. Vale. Ahora a usted ya le falta poco, ¿no? Para... Ahí está. Se gira. Vale. Ya salen de aquí. No tenía que haber tirado esto. No tenía que haber tirado esto aquí tan rápido. No tenía que haber tirado esto aquí tan rápido. Bueno, yo qué sé. Si los puedo parar un poco. Joder. Le da quien no es. Tengo que tener cuidado porque este se va a despertar y cuando se despierte vendrá por mí y cuando venga por mí me voy a caer en toda su puta madre. ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿Me tengo que hacer full focus? Mano del más allá me alcanzó. ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Le hago full focus cuando salga. Pero yo le puedo hacer full focus. Me da para... Me da. Vale. La mano cuando salga le tengo que hacer full focus. He hecho bien lo otro. Me parece que aparte estoy muy lejos. Me parece que aparte estoy demasiado lejos. A ver, creo que tengo que dejar... Si el primer charco el tío lo pone aquí, voy a dejar al bicho aquí. Voy a dejar al bicho aquí para pegarle luego con el resto de bichos y que no pueda pisar esa mierda. Nada más salga la mano le hago full focus. Me voy a tirar ahí en la infusión de poder. No me lo voy a tirar antes porque no me hace falta. De momento no sé más. De momento no sé más. Vamos a ir con eso. De momento no sé más y tampoco quiero saberlo. Vamos a ir con eso. Vale, tiramos esto aquí. Vale, la primera parte no tengo que tirar nada. La primera parte no le tengo que tirar nada. Más que bueno, las habilidades y tal. A ver. Es que yo no sé cómo le pego. Si le pego fuerte, si le pego flojo. Es que no tengo ni puta idea. Tengo el equipo de... Voy 570. Si le pego poco es el escalado. El escalado lo han escalado de otra forma. Yo no le pego un ñordo. Es que yo no le pego ni por saber morir. Es su puta madre. No, uff, casi me da hijo de puta. Coño, qué susto. Hostia, cojones. Gilipollas. Vámonos de aquí. Poder, ¿cómo estamos? Joder, ¿cómo estamos? No. Ah, no, vale, vale, es el bicho, es el bicho. Nada, nada, nada. Qué susto, tío. Pensaba que era la puta mano mágica esa que tirar. Mano mágica. No, Mark. Etapa 2. Vale. Vuelve a estar el tío este aquí. Me cago en su puta madre. Ahora. Ahora, morate, hijo de puta. Morate, hijo de puta. Sí, 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 sí No Me quedé aquí 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 Folliéndome a tu madre Me quedé aquí Pedazo de cabrón ¿Otra? ¿Pero cuántas quieres que mate? No me lo puedo creer No llego No llego, no llego, no llego No llego, no llego No llego, no llego No llego Morir Siempre me toca a mí Deshacer tus entuertos ¿Cómo hago esto yo? Me acabo en su puta madre Me quedé la tercera mano mágica Y luego después de la tercera mano mágica Vendrá la mano celestial He llegado bastante lejos aquí No sé cómo se hace Voy a guardarme un CD para cada una de ellas Pero es que eso no me llega Puedo cortar Puedo cortar Puedo cortar Puedo tirar fears Claro, es que los defensivos aquí no me valen Más que este que me da velocidad de movimiento No lo sé No lo sé, tío Sé, tío No lo sé, tío No lo sé, tío No lo sé Aquí o hacemos el pingüino emperador O yo me quedo sin comer Esto es muy chungo, tío Habrá gente a la que esto le parezca una risa Esto es muy difícil Me mola Lamentablemente me mola que flipas Si la pregunta es si me gusta Lamentablemente me gusta que flipas Lamentablemente me mola demasiado esta mierda Me gusta mucho la mecánica de que si te talgo No, el me has clickeado El gilipollas, coño Lamentablemente me gusta demasiado la puta mecánica Lamentablemente para mí Es una mierda Vale, vámonos de aquí Damos la vuelta en esta No es por nada, pero creo Que estos me la pelan Lo que tengo que hacer es Tener cuidado con la mano mágica ¡Mano mágica! Vale A ver si me puedo cargar a la mano mágica ahora Yo creo que es lo único que tengo que tener cuidado Vale Esto, esto de verdad que no me parece ningún peligro ya Al principio me lo parecía Ahora ya no La mágica Bueno, a ver El tío este cada vez corre más Otra vez esto Me está jodiendo, ¿eh? El ritual satánico de estos ¿Esa es la puta mano? ¿Qué coño es esto? El suelo El suelo El suelo se pone verde Pesadilla Me cago en tus muertos ¿Qué coño es esto? No, no, no No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé ¿Qué es esto? No me ha matado de un golpe No sé qué es esto No lo puedo matar Tiene doscientos y pico mil de vida Es colega más que aliado Es colega más que enemigo Es colega más que enemigo No lo entiendo No lo entiendo No, no lo entiendo No lo entiendo Mi puta madre No lo entiendo ¿De dónde coño ha salido La puta pesadilla esa de mierda? ¿Qué tengo que hacer con eso? No puedo cortar De repente es un bicho Que corre más que yo Que tiene más vida que yo Que me pega Y me ralentiza ¿Qué hago? Tiene que haber otra mecánica Si no soqueas Te sale un add ¿Sockear el qué? No lo entiendo ¿Qué tengo que soquear? ¿Cómo que soquear? Si no soqueo ¿Cómo que soqueo? ¿El área morada que te salió? ¿Me tengo que quedar encima? Ponte encima Vale Pensaba Joder, a priori Tú ves un área morada En una mierda Que no conoces Y te apartas Tío, no lo considero No lo considero culpa mía Joder Vale, vale, vale La madre que me parió Me siento Me siento jugando La Iwanabee, tío Vale, vale Está claro Está claro Vale, ese tío Tiene que estar ya muerto Ahora enseguida Se pone con la paranoia esa Es el puto A de ese de mierda ¿Qué? ¿Te mueres ya o qué, tío? Ah, coño Furgatorio Vale, ¿dónde me lo pones? Aquí detrás Vale, vamos a lanzarle ya las cosas Voy a intentar matarlos rápido En verdad Porque esto aquí sí que se lo puedo tirar Esto aquí sí que se lo puedo tirar Si los mato rápido Pues mira, menos bicho que tengo para después Porque ahora la siguiente Ya lo vuelvo a tener Aquí Vale, nos tiramos para atrás Nos tiramos para atrás Corre Vale, mano mágica Vale, toma esta mano mágica Hija de puta Perfecto Vale Aprovechamos este tiempo Para hacer el máximo daño posible A este puto gilipollas Toma esa cabrón Toma esa Que antes no estaba aprovechando Todo el daño Todo el tiempo posible Porque estaba más cagado por la mano Que otra cosa Vale, mano mágica otra vez Aquí me siento Aquí me siento mal, eh Aquí me siento mal Aquí me siento mal Vamos, te jodes, te jodes Te jodes, te jodes Hija de puta, te jodes He tirado todos mis CDs Vale Vale, lo he vuelto a poner en esto Bien Nos movemos Nos movemos Vale, ahora en el siguiente que salga Ya les tiro esto Seguido de esto Vale, tengo que shockear Bien Bien Sí, hijo de puta No, 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 no No, no, no No, no No No, 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 no. Madre puta. Tote. Cago en esos... Joder. Joder. Encima, shockear es súper complicado, casi me muero. Este vampírica Esto es devoradora Mira, uso todo lo que puedo Madre de Dios Vale, me guardo defensivos para ese Vale, o sea, guardo defensivos no Me guardo cds para ese Vale, voy a guardarme los cds Tengo que hacer todo lo primero Si los cds Y después de soquear lo morado Tiro cds Vale Vale Vale, vale, vamos a hacerlo así Creo que puedo, creo que puedo Creo que puedo, creo que puedo Porque tengo más tiempo ¿Esto qué es? Por cierto, ¿esto qué cojones es? Ah, esto Ah, que tiene un uso Ah, no sabía No quiero intrusos Que esta movida tenía un uso Vale, vale, que no lo sabía Ok Eres lava Vale, nada más puedo, tiro la piste Voy a tirar a la hora porque me la pela Voy a probar a probarlo también A probarlo también Esto 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 Vale Me llega, corre Me llega, corre Me llega, corre Me llega, corre Explosión mental Estas, corro otra vez Le meto una de estas Le meto una de estas Se quita de por supuesto esto Corre otra vez Le meto una de estas Se quito de una de estas Listo Vale Venga Esto es duro Esto es duro Hombre, si esto era No es por nada Pero si esto era necesario El legión Entiendo que os gustase O sea, no es por nada Pero si esto de verdad Era algo necesario El legión Para poder conseguir La polla que hubiese que conseguir No sé qué polla es Pero la polla que hubiese que conseguir Os entiendo, eh Está muy guapo Que no sé qué es No, no sé qué es Pero una cosa no quita la otra Me parece una idea Súper chula, tío ¿Qué quieres que te diga? Me parece una idea de puta madre Y me la pone al otro lado Y me la pone al otro lado Estoy muerto Eso es lo que diría Si estuviese muerto Eso es lo que diría Si el que estuviese jugando Fuese un puto beta de mierda Eso es lo que diría Un puto desgraciado Que no soy yo Vamos, vamos Casi me cago encima Por lo sabe Dios Aunque por lo sabe Dios Yo no sé vosotros Pero yo estoy pasando las putas Yo las estoy pasando Putas de cojones Yo las estoy pasando Putas del demonio Tengo que soquear No sé cómo he llegado No sé, no sé cómo he llegado No sé, no sé cómo cojones He llegado a eso Sencillamente no lo sé No sé si puedo tocar el suelo Igual sí que puedo Y estoy aquí haciendo el parguero ¿Muere? Sí, ahí, ahí Coño Que pensaba que me quedaba yo No, uy Me han tocado, me han tocado, me han tocado Me han tocado Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre Me cago en su puta madre No Otro charco morado Otro charco morado No, tío Charco morado Esto es imposible, tío Madre mía Madre mía Tío, pero ¿cómo se hace esto? Pero ¿cómo se hace esto, tío? ¿Cómo se hace esto, tío? ¿Qué barbaridad? ¿Te olvidas de usar el C3? El C3 no El C3 sí que lo uso Y el C2 para qué lo quiero ¿Para qué quiero esto? Sigo me va dando un golpe O sea, exactamente ¿Para qué quiero esto? Sigo me va dando un golpe Y ponerte el Nova ¿Qué es el Nova? ¿Se me van a matar de un golpe? ¿Para qué lo quiero? Hay demasiados bichos Todo el puto rato, tío No sé cómo coño Se hace esto Qué barbaridad La madre que me parió Qué barbaridad La madre que me parió Es que no sé cómo hacerlo Es que no sé cómo hacerlo Cago en la madre de Dios En cada try estoy avanzando más En cada try estoy avanzando más Pero me estoy volviendo loco Es que no lo entiendo Es que mi problema está en cosas Que no las entiendo Cosas que no las capto Cosas que no sé qué son Y me gustan, ¿eh? O sea, no En ningún momento penséis Que lo estoy diciendo enfadado, ¿eh? Me encanta que sea así Me encanta que sea así Pero lo pienso Y no saco Como no lo saco Pues me cuesta Y... No sé Es una sensación rara Es una sensación de que me gusta Pero a la vez Me toca un poco los cojones Pero no es para nada una queja, ¿eh? O sea, de verdad Estoy disfrutando Os lo juro Estoy disfrutando O sea, no es por algún motivo Por algún motivo Me lo estoy pasando bien Vale Y que esto me lo tiro yo Por mis cojones Pero Es que no sé Si tengo algún concepto Extremadamente mal puesto, tío Es que sencillamente No sé si tengo algún concepto Muy mal tomado El cual Haga lo que haga Voy a estar comiendo mierda Porque tengo un concepto mal puesto Eso 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 me Me preocupa Eso me preocupa A ver También puedo guardar cosas Para los adds ¿Este se va a morir En algún momento o qué? También puedo guardar cosas Para los adds Y me espero A que estén todos Bueno, es que Esperarme para que estén todos juntos También es una pedida de tiempo Vale Vale, vale, vale He intentado arriesgar aquí He intentado arriesgar aquí He intentado arriesgar aquí Voy a crear por lo menos Un pequeño CD Vale, esto lo he hecho Sin ningún CD A ver si llegaba Interrumpir Os referís a matarlas Haces muchos focus A los adds No tengo que hacer tanto Los bichos Se tienen que morir Con los dots El focus es el del medio Mientras quiteas Pegas al del medio Ay Al del medio Se le puede pegar Al Al que está colgado Puedes silenciarlas Y las manos Se les corta Joder Pensaba que lo había hecho Pensaba que en el primer Lo había cortado Y tengo que pegar Al del medio Entonces Hostia Estaba haciéndolo Completamente distinto Vale, vale, vale Buah Pues entonces no hubiese acabado Nunca, tío Claro, claro Tenía un concepto fatal Porque antes he intentado pegar Y me ponía que era inmune Me ponía que era inmune, tío Entonces Si la vida que le estaba bajando No le bajaba Pues ya he dejado de pegarle Van cambiando Vale, joder Ok Voy a ponerme a guante Vale, vale Vale, iré mirándolo Creo que puedo conseguirlo Creo que puedo hacerlo Venga A ver ahora Moriré antes Pero pegaré más No quiero intrusos Si, pone Raest y Karan Pero yo pensaba que en algún momento Se moriría el otro Vale Aquí tiene el escudo este Vale, vale, vale Bueno, pues mira Desde esta forma Desde esta perspectiva Lo puedo ver bien Aquí tiene el escudo este Vale, voy a bajarle Todo lo que pueda Aquí está el polla, tío Grande herano Deli Gracias, jefe Vale Muere ya, por favor Si es que en la primera Lo he hecho eso, tío Si es que en la primera Cuando a este lo he dejado así Yo pensaba que había que pegar al del medio Si es que lo he hecho en la primera Por eso luego he dejado de hacerlo ¿Ves? Ahora ¿Ves? Se me cambia el colorcito verde Ay, sí que le baja la vida Joder, pues entonces soy gilipollas Entonces simplemente lo he visto mal Pues simplemente no lo he visto bien Vale, pues Pues eso Vale, pues entonces estaba ultra equivocado Vale, vale, vale Estaba ultra equivocado Entonces Estaba ultra equivocado Bueno De los errores De los errores aprenda Vale Ahora tengo que probar Lo siguiente Lo que pasa es que tiene muchísima vida No es por nada Pero el tío tiene muchísima Puta vida Vale, le pegamos aquí a esto Interrumpido Una vez lo interrumpo La mano ya es irrelevante ¿Verdad? Una vez lo interrumpo El área O sea, ya la mano Es completamente irrelevante Puede volver a castear Vale, entonces tengo que hacerle Tengo que hacerle un poquito de focus Siempre me toca a mí Deshacerse el cuerpo No tengo silencio No tengo silencio No tengo silencio Cago tus muertos Cierda Fear También le puedo meter fear Vale ¿Y qué me quito yo? ¿Y qué me quito yo Para poner aquí esto? ¿Qué me pongo yo, tío? Dígate el escudo ¿Qué escudo? ¿Qué me quito? Debajo de dispersión Dispersión Vale Qué barbaridad Qué barbaridad Aquí no hay ningún repares No hay, no hay Ah, sí, sí que hay Joder, ¿cómo no va a haber? ¿Cómo no va a haber? Si aquí la peña muera Cd, ¿cómo no va a haber? Toma tú Prepárame, anda ¿Ya? Venga Joder Vale Focus al del medio Pero, o sea, le estoy pegando al del medio Siempre que puedo Menos cuando está con el escudo Que ahí le he pegado al otro bicho grande Al segundo boss Por si decirlo Tienes que soquear Sí, sí Eso ya me lo he comido Eso ya me lo he comido varias veces Eso ahora ya lo sé Focus al grande La mano solo se corta o CC Cae con dots Pero focus por grande te refieres a estos dos Por focus tienes que refierir a estos dos Que es lo que intento, ¿eh? Vale, vale, vale Yo le pongo eso y tal Lo que pasa es que aquí me he muerto Porque no tenía más corte No tenía más corte Y me he muerto ¡Qué barbarie, coño! Vale Lo tiro hoy, ¿eh? Hoy me cago en tu puta madre Que si te mato Me cago en Dios Ven aquí Me cago en Dios Que si te mato Ven aquí De la gran puta Ven aquí, perro cabrón ¡Dios mío! ¡Ay! Sería dispersión sin querer No, tampoco importa No es un CD Que me sirva demasiado Al menos no ahora mismo Vale Corremos un poquito más Les estoy pasando putas Vosotros pensaréis que Que esto es risa Pero les estoy pasando canutas, ¿eh? Vosotros pensaréis que esto es simplemente Esto es jauja Vosotros pensaréis que esto es jauja He tirado mal la Q He tirado mal la Q Entonces esto no lo puedo hacer todavía Vale No Inmune ¿A quién le he cortado, tío? Me he expliqueado Me he expliqueado el corte Vale Me he expliqueado el corte Ok Si haces la rotación bien Y te tiras CDs Lo mates antes de fasear Antes tienes 7 talentos Yo tengo 71 No, no De momento Quiero seguir así De momento Quiero seguir así A ver Voy a la puta, tío Espérate Voy a ver Si con esto lo hago mejor Estaré haciendo muy mal la rotación Igual pierdo mucho daño Por hacer mal la rotación Estoy tirando mal las cosas Estoy haciendo las cosas mal Estoy haciendo las cosas mal A ver si con una ayuda de esto Puedo hacerlo un poco mejor Porque me aturullo, tío Hay demasiados bichos Me aturullo, nano Gracias, te lo agradezco por este Me aturullo Hay demasiadas cosas Se me complica, tío Tampoco sé a quien tengo que hacerle full focus Tampoco veo claro bien eso ¿Será este por los adds? Los adds no creo que sea un problema Wow Joder, que difícil, tío Tampoco en su puta calavera, tío Voy a hacer esto como me dicen Es que encima Es que encima es muy jodido, tío Tener que moverte con todo Tener que moverte con todo esto A ver, es que por mucho que lo hayan facilitado A mí eso me la pela Que quise que... A ver, por mucho que me lo faciliten, tío Me parece bien complicado igualmente Uy, mierda Aquí he hecho mazo de poco de PS Aquí he hecho mazo de poco de PS Joder Su puta madre Es que no hago las cosas bien Es que no hago las cosas bien Vale, perfecto Esto por aquí Esto por aquí Vale, 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 vale Pero creo que lo estoy... Vale, vale, vale Vale, creo que esto lo he hecho mucho mejor ahora, ¿eh? Sé que opinaréis que no Pero yo me noto que esto lo he hecho mucho mejor ahora Os lo prometo Os digo de verdad Que creo que ahora esto lo he hecho mucho mejor No sé hasta qué punto ¿Será verdad o no? Pero Lo que quieres que te diga, tío Yo que sé Yo que sé, no, no Yo que sé Aquí estoy perdiendo mucho daño en el de arriba Aquí estoy perdiendo mucho, mucho daño en el de arriba Y no me refiero a Jesus Christ Me refiero a ese pirilón, tío Me refiero a otro pirilón Vale Esto Esto Corre Me cago en Dios ¡Qué susto! Toma 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 Joder Con la runa de los Con este mierda Ay, Dios mío Luna Encantada Ve con cuidado Quiero recordar que Quiero recordar Con las runas podías poner la pet para soquear Mierda Mierda Joder, la puta runa Me cago en Dios Vale, a ver si ahora lo puedo ver mejor A ver si ahora lo puedo ver mejor Tengo que ver aquí mejor Lo de los siguientes movimientos Tengo que ver cuándo viene la runa Tengo que ver cuándo viene la runa Lo primero que hago cuando está Ah, ya está Juega de un wow Claro que sí, coño Vale No quiero intrusos Venga Dame más Dame más A ver si ahora lo voy mejor Va Os prometo que he hecho cosas En el anterior Esto os lo juro yo, eh Que he hecho cosas en el anterior Que me han gustado En el anterior Os puedo prometer Y prometo Que he hecho alguna cosa Que me ha parecido Que lo he hecho guay Son cosas que no me pasan a CD Son cosas que me pasan Medialmente poco Así que Yo creo que no tengo que gastar los CDs en este el primero, tío ¿Quién soy yo? Pero diría que no me hacen falta Aquí esto lo he hecho mal Lo de la Q lo he hecho muy mal además No, es que esto Esto sí está mal hecho Esto sí está mal hecho Esto sí Lo mires por donde lo mires Está mal hecho Lo mires por donde lo mires Esto está mal hecho A ver si los puedo juntar aquí Esto está hecho como una mierda Esto está hecho como una puta mierda Vale, eh Vale Vale Creo que voy a hacer de otra forma Creo que simplemente voy a dotear a los bichos estos Creo que solamente voy a dotear a los bichos Con la Q Vale Creo que solamente voy a dotear a los bichos con la Q Solo Simple y llanamente Los que se mueran se van muriendo Los que no se mueran no se van muriendo Ya está Y voy a centrarme más en los grandes Creo que ese es uno de mis problemas Creo que ese es uno de mis problemas Porque si lo digo no lo hago Coño Coquilipollas Igual los adds no me dan tanto de por el culo Igual los adds no me dan realmente tanto por el culo Y soy yo más Que me los creo peores Igual soy yo que me los creo peores Y le tiro esto Por lo que supongo Los adds no van creciendo Tenemos que irnos de aquí Espera ya que tenemos que irnos de aquí Por lo que supongo Los adds no van creciendo ¿Verdad? Actual de invocación Esa es la mierda ahí que me la pones aquí Vale Vale, vale, vale Me he dado cuenta bastante rápido Me he dado cuenta bastante rápido Cuidado aquí Vale, justo en este momento Igual sí que me interesa un poco más Vale, es cada veintipico Hostia, mal puesto estoy Me cago en la madre que me parió Vale, corre Uy, he pisado el charco Joder, piso de gilipollas, hombre Ahora tengo que pegarle el de abajo Lo he morado 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 ¿Dónde está lo he morado? Aquí Aquí, aquí, aquí No he podido No he podido Gracias, buenas noches Tío, gracias por pasarte No he podido Se van juntos demasiados Vale Vamos a ir un poquito más lentos Vamos a ir un poquito más lentos Vale, he pillado dos Joder Qué cosa más difícil Me cago en mi puta madre Cosa más difícil Me cago en mi puta madre Esto lo tiro yo Esto lo tiro yo Esto lo tiro yo Que me cago en Dios Esto lo tiro yo Que me cago en Dios No tiene por qué ser hoy Pero esto yo hoy me lo paso Yo estoy hoy Esto yo algún día Yo a estos dos hijos de puta Me los cargo Yo a estos dos hijos de puta Me los cargo ¿Qué juego es? El WoW En este caso estamos en una Esto es The War Within Pero estamos en una movida de legión Esta es la torre de los magos Una puta locura Esto es una puta idea de olla Me parece espectacular Me parece espectacular Me parece espectacular Y yo soy bastante jugador promedio Menos que jugador promedio en el retail No me ha dado tiempo a ser mejor Vale, venga Probemos A ver Sigamos probando Aquí no voy a tirar ningún CD Aquí no voy a tirar ningún CD Porque no me sale a mí De la punta de la huella Creo que los prefiero para luego Porque parece que lo importante Es la vida del de arriba La vida de este es simplemente Para fasear Y el primer faseo Me parece que es irrelevante Así que vamos a darle así 30% se cambia, ¿no? Vale, 30% se cambia He tirado la Q sin querer Porque soy completamente gilipollas O sea, he tirado la Q Porque soy completamente subnormal Vaya puto misclick, tío Vaya puto misclick Pues bien Perfecto Pues con este misclick Ya me dirás tú ¿Qué cojones puedo hacer? Con este misclick Ya cojones me dirás tú Me cago Dios A ver tú, Orson Welles Ven aquí Vale, tiramos esto Vale, de esta forma Ya empiezan a caer muchos más de estos Vale, creo que me da tiempo Vamos a marcarlos Que corto Igual no lo tenía que haber hecho Sí, igual no tenía que haberlo Holdeo tanto Vale, creo que este lo he hecho muy bien Ay, me ha pegado Me ha pegado a Mele, tío Antes estaba a la misma distancia Y no me ha dado, tío Estaba arriesgando un poquito Antes estaba a la misma distancia Y no me ha dado Pero me ha dado a Mele Vale, tío Bueno, me ha gustado mucho Igualmente como he hecho esta, eh Me ha gustado mucho Como he hecho esto igualmente Oye, pero Una cosa la cual no sé Una cosa la cual no sé ¿Cuántos niveles tiene la torre esta? Este es el más fácil Esto es lo más fácil Se me ha nublado la vista Más Se me ha nublado más Es solo eso Ah, vale Joder Es que Vale Tío Me habéis dicho Torre y tal Vale Tío Vale No sé Pensaba que este era el primer nivel de 15 Y me he vuelto loco Me he vuelto loco ¿Qué tiene que hacer el druida oso? Por Ya que esto es lo más difícil ¿Qué tiene que hacer? Este de facto tiene mis cojones ¿Qué tiene que hacer el druida oso? Es Por curiosidad ¿Qué cojones tiene que hacer el druida oso Para que sea mucho más complicado Que esta mierda? Yo ya tenía que tener mil ojos Bueno, pues joder Y yo Y yo Y tengo uno ¡Ja! Toco a todos los cojones Tengo que tener mil ojos Tengo uno ¿El druida que hacía? ¿Se pasaba a gato? ¿O se pasaba a pollo? ¿O hacía otra movida o qué? Más rápido Coño He tardado mucho en hacerme esto Vale, toque vampírico Metemos esta Metemos esta Metemos también esta Puedo meter esto por aquí Ya se morirán Cuatro Bueno, yo Yo os juro Por la madre que me parió Que yo a este tío Me lo cargo No tiene por qué ser hoy Porque me parece que Para mí es complicado Hacerlo hoy, ¿vale? Pero yo os juro Por Dios Que a este tío Yo me lo cargo Esto ya es una movida personal Esto ya es una puta movida personal O sea Esto ya es personal No tengo por qué matarlo hoy Que no lo voy a hacer seguramente No sé cuándo lo voy a hacer No lo sé Espero que más tarde que pronto Porque si no Me va a dar un hipotálamo de esos Porque si no A mí me va a dar Me va a dar una pechusque Y no vamos a ir A otro barrio No vamos a ir Vale Este ya está Venga, vámonos de aquí Considero que esto Lo he hecho bastante guay Dos Uno Listo ¿Vale? No Si lo tiro aquí no toca De mal Que cagada Ya me lo cargo así Porque si no me voy a morir Me voy a morir igual Bueno Le he tirado el agua Aquí no tocaba No importa El druida El druida tiene que matar Un bicho con un área Que te dotea Cortar a ese boss Para que no se cure Mirar a los ojos Que salen Cuando te tiran un rayo Me cago en Dios ¿En serio? Matar a unos ads Que pegan la hostia corriendo Y cortar la habilidad Que hacen Esquivar unos infernales Que te tiran Y de fase A Joder Hostia Vale, vale No, pero en concreto Con el SP Esto es lo más difícil De matar a este boss Hay SP que comparten boss Tú, por ejemplo Compartes con mago Frostbrida Joder, ahí me está costando Y así me decís Que esto es de los más fáciles Tío Hostia, nano Joder, eh Joder Con razón queríais verme Hacer esta mierda Pandadijos de puta Con razón queríais verme Tío Buah, 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 buah Los que Esto es una pregunta Completamente en serio Los que son jugadores Extremadamente buenos Extremadamente buenos Infinitamente buenos Esa peña ¿Cuándo tardaron en tirarlo? ¿Qué andas haciendo La torre de los magos? Me han dicho que Si la hacía Y me está encantando La verdad es que Es posiblemente De las mejores cosas Que he visto en el WoW ¿Quién voy a quedar calvo? Sí Pero bueno No queríais desafíos Ahora mismo entiendo Que sea un paseo ¿Vale? Porque Yo estoy viendo Que para mí es difícil Pero yo lo veo pasable Entonces si para mí es pasable Para los Ultra Pros Tiene que ser fácil Ahora bien ¿Cómo fue en su época? Porque esto Porque esto tiene Wasa Porque esto tiene Esto tiene Wasa Esto tiene Wasa web No le he casteado Tío No, me muero y te lleva Vale Marco aquí Porque esto tiene Puta Wasa Entonces tengo curiosidad Tío Tengo Pues mucha curiosidad De que hacían los De que hacían los Pros La primera vez Supongo que a todos Les costó Yo creo que esto Esto a la primera No lo puede tirar nadie Nunca jamás O sea que lo tira La primera Este No me lo puedo ver Es imposible A ver Voy a moverlos Voy a moverlos Por aquí Ahí está He looteado a todos Eso es de puta madre Haber looteado a todos Vamos a movernos De aquí Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Vamos a cortar a la mano Vale Pillamos al lanza mágica Este Espérate que te quiero matar A la mano ya Me ha dado Tío Joder Pero si está a rango No estaba a rango Tío El Fury fue un paseo Claro Después de uno A ver Realmente no quiero usar Más movidas Supongo que yo tengo Bastante facilidad ¿No? Siendo Teniendo todos estos Talentos Wow ¿Cuánto hay que pagar al mes? Paula Tienes guías de Tienes guías de Cómo jugar al WoW en YouTube Vale Pones YouTube O sea Jugar WoW 2024 Mucho mil Y tienes todo ahí Ahí te explico Cómo se juega Al WoW O sea El escudo para moverte Más rápido Lo malo corto Antes de que termine El casteo Sí, sí Estoy haciendo ambas Haciendo tanto esta Como las plumas ¿Qué bloqueas? Me da igual Desbloqueo una movida mental O sea Me pueden dar Cero de recompensa Me la pela O sea No me importa Que me den recompensa Esto es ya una movida personal Yo quiero tirar esto Me la pela O sea Como si me quiten oro O sea Como si la recompensa Es que me quiten 20.000 de oro Me la sub La recompensa No vale más que esto Venga ¿Intentos llevas? Uno o dos llevo Esto ya casi A mí realmente Lo único que me queda Es el RNG Porque yo lo estoy haciendo Todo bien El problema está en el RNG O sea El juego me lo está haciendo De forma de que yo falle ¿Sabes? O sea Me lo está poniendo Súper difícil el juego Es broma ¿Vale? O sea Si lo estáis creyendo Que sepáis que es mentira Si esto muero Porque soy malo Ya mejoraré A ver Vuelta Vale Pum Pum Tiramos esto Vale La mano Cortadita Tiramos esto Vale ¿Ya ha estado teada la mano? No No ha estado teada la mano Esto Una de estas Una de estas A ver si muere la mano De una puta vez Vamos de aquí Vale Perfecto Se ha muerto Bien Vale Otra mano Cortamos la mano ¿Qué le pasa? Vale Vale Que se ha cortado Se ha cortado Ok Ok Me he cagado Tío Me he cagado Me he cagado Me cago en Dios Ahora si que castee Ahora si que me muero Ey También lo puedo esquivar así Ah vale Ah vale 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 En caso de que se me En caso de que se me envenene Tengo la dispersión Pensaba que me mataba Cono sin dispersión Pensaba que la dispersión No valdría Porque el daño era En plan Pues morir Yo pensaba Yo pensaba que el daño Era morir Entonces de ahí De ahí mi movida Vale Entonces de ahí mi movida Vale Soqueamos esto Estoy haciendo muchas cosas Muy mal Estoy haciendo muchas cosas Muy mal Ya lo sé Ya lo sé Es difícil Te flipas tú Tío Eso no estaba Melee Eso no estaba Melee Eso no Eso no Estaba Melee Eso no estaba Melee Mierda Eso no estaba Melee Joder Vale 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 Sí Cierto 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 Corto Corto Después Corto Después Esa última Creo que no estaba Melee Esa última Ha sido un poco falso Que no ha sido falso Porque me ha matado bien O sea Me refiero Hubiese muerto igual Pero joder Está siendo bárbaro esto Está siendo bárbaro Me gustaría llegar un poquito más Personalmente me gustaría Avanzar un poquito más Esto es un consejo Mientras no sea un spoiler Muy grande Si Si es algún consejo Como el de corta la mano Al final O mierdas de ese estilo Me parecen perfectos Estos son los consejitos Que Son los consejitos Bien Es que Me está Me está Qué cosa más Chunga Tío Qué cosa más Chunga Qué guapo Qué cosa más Chunga Qué cosa más Bonita Tío Qué cosa más Chunga Qué cosa más Bonita Oye Qué rápido lo he limpiado Ahora Os habéis catado Lo rápido que lo he limpiado Ahora chaval Os habéis catado Lo rapidísimo Que lo he limpiado Ahora mismo Madre mía A veces hago las cosas Bien A veces hago las cosas Bien No suele pasar No suele pasar Pero a veces pasa Cuando pase hay que aprovecharlo Tú Ahí me han dado Vale Volvemos con el tío Y aquí Y aquí ya Como no sale Aquí ya es cuando Yo me apaño Con este Vamos a dar la vuelta Vamos a ponernos esto Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Te corto aquí Tiene que haberte dotado antes Soy consciente De tener que haberlo dotado antes Pero bueno Tampoco se está mal Tengo que hacer eso ahí Porque casi me muero Tengo que hacer eso Mierda Ah no Sigo bien Sigo bien Sigo bien Sigo bien Nada Sigo bien Sigo bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy bien Bueno A no ser que esté la runa ¿La runa cuándo viene? La runa no está ¿No? Ay sí que está la runa Mierda La runa La runa Ay pensaba que venía después Pensaba que venía después Ay mierda Joder Joder Nada Culpa mía Vale Me ha ido mejor esto En ciertas partes Me ha ido mejor esto En ciertas partes Vamos progresando Parece que no Pero yo voy progresando Yo creo que voy a reparar Ya llevo un montón de muertes Joder Qué difícil es esto Tío Para alguien que no tocas tú nunca Sí, sí, sí Lo sé, lo sé Lo sé, lo sé Se le había ido a la marca Pensaba que le había matado ¿Qué tal Henry? Sí, el ojo ya va mucho mejor Venga Vale Yo me noto bien Yo me noto mejor Os lo prometo que yo me noto mejor Al fin y al cabo Supongo que eso es lo importante ¿Sabes? Yo me estoy notando Habéis visto que ahora Lo he matado aquí Que he hecho mucho mejor El DPS hasta llegar aquí Y sin tirar ningún CD Prácticamente Vamos Otra vez Otra vez Vamos Otra vez Otra vez Por Dios Por Dios Esto yo me lo paso No hay chance 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 Es que no hay ningún tipo de duda Es que Es que Quien dude que se vaya a tomar por el culo De verdad Quien dude que se vaya a tomar por el culo Esto me lo paso yo Esto me lo paso yo Y lo sabe Dios Esto me lo paso yo Y lo sabe Dios ¿Cuándo? No lo sé Hoy Seguramente no Ah Hoy pues seguramente no Poderá hasta 50% de vida ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cambia tanto esto? ¿Tanto cambia la rotación que he hecho en la de antes? Tan mal lo he hecho ahora Joder Tan mal lo he hecho No lo entiendo tío ¿Por qué lo he vaporizado antes Y ahora le he pegado tan poco? Uy Ahí eso me ha pillado eh Ahora no le he pegado nada tío Antes lo he mega vaporizado Ahora no le he pegado nada Bueno pues vale tío Pues yo que quieres que te diga ¿Qué ok? Yo que te digo Yo que te digo Pues que vale Pues que culpa mía ¿Qué coño quieres que te diga? ¿De quién va a ser la culpa? ¿Del surgon? Pues hombre Pues no Vale Vale Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale ¡Hostias! Joder Madon Heat Madon Heat Mon Lee ¡Uy! ¡Ey! ¿Qué cojones ha pasado ahí? ¿Por qué no me he muerto? Bueno No importa ¿no? Supongo que el caballo regalado El caballo regalado No le miramos mucho la dentadura ¿no? ¿Qué se dice? Vaya regalito Vaya puto regalito tú Se agradece tío Se agradece Se agradece y seguimos Se agradece y seguimos No tenemos más Tres Tres Uno Te corto Te corto pero estoy jodido Te corto pero estoy jodido Vale Creo que se muere ya Es que tío ¿Por qué corre tanto ahora? Va ganando velocidad Con el tiempo Es que lo de que vaya ganando velocidad Con el tiempo Me jode Esa mierda Esa mierda me puede tú Porque ahí no le he pegado bien Eso ha sido culpa mía Yo hoy no le he pegado bien Yo hoy he hecho el ridículo Yo hoy lo que he hecho Ha sido el ridículo Yo hoy no le he pegado bien Sale runa Sale runa Sale runa Sale runa Vamos 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 Sale runa Sale runa Vale Tapa tres Ay Los shots demasiado cerca Shots demasiado cerca Tío Tengo que pegarle más rápido Tengo que pegarle más rápido Tengo que hacerlo más rápido Son muertos Que difícil es La madre de Dios Tío Que difícil es Poder Que jodidamente difícil Que jodidamente difícil es Coño Otra vez Otra vez Otra vez Vamos va Mejor ahora Va Mejor ahora Mejor ahora Mejor ahora Mejor ahora Lo hacemos mejor Lo hacemos mejor El puto bebé tú Lo hacemos mejor Lo hacemos mejor Vamos 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 No quiero intrusos, hermano Puedo hacerlo, puedo hacerlo Me cuesta la de Dios Me cuesta la de Dios No me cuesta la de Dios, pues que no me cueste Vamos Vamos de aquí Este de esta Vale, se le ha ido la primera Ahora otra vez Casi, ahora otra vez casi le mato aquí Ahora otra vez casi le mato aquí Por la puta cara No entiendo yo muy bien el porqué Pero bueno Está bien, supongo Ay, este no se lo he puesto Pero vaya cagadón, ¿no? Vaya puto cantadón Empezamos, empezamos a hacernos una pequeña de traviatas Una pequeña de Travis Scott No le he bajado nada al tío Aquí ya le podemos poner esto a este Todo lo que podamos pegar Bien pegado está Oye, ¿sabéis? Esta es una pregunta que realmente no sé si me la podéis contestar bien Eh, Apo hacía contenido de wow Apo hacía contenido de wow En esta, en esta versión Apo se hizo esto en stream O tiene un vídeo con esto Me haría muy feliz Si soy sincero Me haría muy feliz No sé si se muero o me muero yo Me he morido Joder, coño Mierda Tenía que haberlo matado Me he tardado demasiado, eh Pensaba que lo mataba O sea, era 50-50 O sea, es que me gustaría O sea, me lo voy a pasar No, no, es que no, no, no quiero O sea, no, no quiero O sea, voy a wepear hasta conseguirlo Veré pequeños tips como los que me habéis dicho ¿Vale? Esos pequeños tips los acepto Más de ahí no quiero Y cuando lo mate Me gustaría ver a un buen priest Que sepa mucho del juego Hacerlo Y luego me lo paso yo Y luego quiero ver al priest ¿Sabes? Y luego quiero ver al priest Luego No lo quiero ver ahora Yo esto al final lo mataré Algún día De alguna forma Esta es mi prueba de saber Que puedo raidear Esta es una prueba para mí Esto tengo que hacerlo yo Esto tengo que hacerlo yo Estoy muy perdido No sé, igual mañana Que me pongo otra vez Y mejoro mucho más rápido Ya estoy cansado Y ya es tarde Eso no lo sé Pero me da igual Esto es Esto es Para mí Yo esto no lo quiero para nada más Esto es mío Mío para mí Me la turbopela todo Solamente es mío Es una cosa que personalmente Para mí es Ahora mismo es enorme A mí de verdad Esto Para mí Os lo prometo Ahora mismo Esto para mí Es un desafío Que no os imagináis La importancia Para mí esto tiene una importancia Ahora mismo Que de verdad Que es vastísima Ha acabado esto Guau Mirad que bien he hecho aquí los Aquí los ads Tío Que bien he hecho aquí los ads Que contento estoy con este try Guau Que bien Guau Tío Que Putamente bien Colega Le he puesto la marca Coño Muérete ya Tío Guau Que contento estoy con este try Os lo prometo Que contento estoy con este puto try Saldrá mejor Saldrá peor De verdad No me importa Tío ¿Tú te mueres ya o qué? Ah coño Muérete ya tío Joder Pero si tiene ¿Qué? ¿Qué? ¿Hola? Estaba con la marca Y le estaba pegando ¿Por qué no le iban los golpes? Bueno da igual El try lo he hecho súper bien Me ha gustado mucho al principio Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Ese try E-e-e Buah Este me ha cambiado Ese try ha sido un punto de inflexión Os lo prometo Ese try Para esto Os lo prometo que es un punto de inflexión Pero es que si lo hago así O sea si le corto Cuando le queda poco de casteo Por mucho que tenga Esto aquí puesto La siguiente mano Prácticamente no la puedo cortar Tío Por eso la he cortado antes La he cortado con unos 7 segundos Si la corta al final La siguiente tengo Un segundo de margen Porque me estoy dando cuenta de eso Tío Todavía tendríamos que ir Con la dispersión Pero se da más tiempo matarla Por eso la dejo un poquito más También yo creo que depende un poco Conforme este Me habré obligado a destruirte Va Va, va, va Este try me ha ido muy bien Estoy muy contento de este try De verdad Creo que he hecho muy bien los adds Creo que he hecho muy bien los adds O por lo menos de una forma más Más óptima O yo que sé Igual no los he hecho bien Pero Han caído de una forma más bonita Tío, qué difícil De verdad Pero no, no Pero os prometo Que no es una dificultad De decir Estoy hasta la polla de esto Ojalá no No, no, no Estoy encantado Estoy encantado Soy una persona ultra feliz Ahora mismo Me ha llegado un reto Que no me esperaba Yo no me esperaba Que la torre de los Es que no sabía Yo no sabía Que coño era una torre de mago Tío Yo no conocía esto Ahora ¿Por qué le he pegado Tan poco en comparación? Es que no lo entiendo Bueno, de igual Aquí tiramos esto Cambiamos a este Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Eso también por aquí Vale Ahora esto simplemente Nos separamos De estos Vale Ahora simplemente De estos nos separamos Perfecto Perfecto Vale, le cae a estos Que tendrán menos vida Pero da igual Son los que acaban de salir Yo les meto la movida Y ahora me encargo De que se mueran Vale, ya están muertos Vale, listo Ya están muertos Nos queda aquel de allá ¿Ves? Ahora nos queda este Al cual le podemos pegar full Y ahora justo aquí Que tengo esto Le meto la movida a esta De esta forma A esta ya le podemos Volver a pegar Le metemos la marca Y el corte Este corte Este corte me va a venir Peor que bien Pero bueno La más mal que bien Disculpa que Me he usado la Ahí He saltado fatal ¿Mueres? ¿Mueres? Me pega el otro tío No sé Es que a veces Me da golpes a melee Que no estoy a melee Es que me da golpes a melee Que no estoy a melee Y por qué Tanta diferencia De críticos Y es que no lo sé Yo no he estado melee Me ha matado muchas veces Que no he estado melee Bueno Lo vemos Creo que lo primero Ignea Creo que no O sea Creo que eso Me va a costar Porque eso es lo que Estaba intentando Eso que dices Será lo que estaba intentando De primer momento Juntarlos Y traerse saducras Pero como solo tiene 20 segundos de cooldown A cada pull que sale Se lo tiro Y tengo para el primero Y para el tercero ¿Vale? De esa forma me cargo dos De esa forma me cargo dos El tercero viene Cuando ya dejan de salir adds Y estoy con este ya Entonces creo que eso No me hace falta Tienes las guías En Youtube Rude Por si prefieres ver La guía de que hacer a 80 Ahí podrás verlo todo Es una guía Muy corta De 8 minutos Te la miras un momentito Y lo tienes Creo que estoy más cómodo Haciendo la mierda esta El fragor de las sombras Estoy mejor Haciéndolo uno a uno Me está gustando más Me estoy viendo más cómodo De verdad Que luego Realmente no sé Si es lo correcto O no Eso ya A veces ser un lo correcto Es lo correcto Que me quedo sin comer Joder ahora no le he pegado nada Tío Ahora no le he pegado nada A la madre Que lo parió Moriría hijo de puta Vale Retirar Perfecto Vamos con este Vale A lo que me refiero es Tiro Shadow Crash aquí Vale Voy a tirar aquí ya Esta movida Para poder bajarle Todo lo que se pueda A ver si se puede A ver si puedo Demostrar lo que quiero Demostrar Y ahora aquí Yo no tengo el Shadow Vale Yo ahora aquí No tengo el Shadow Para poder tirar Aquí yo simplemente Le pego Ahora cuando vienen estos Ya vuelvo a tener el Shadow Se lo tiro Seguimos pegándole al Boss Vale Seguimos pegándole al Boss De esta forma Con dos Shadows A ver Aquí justo he pegado a todos Pero debería quedar Algún bicho más Si quedase algún bicho más vivo Tampoco importaría Si quedase algún bicho más vivo De verdad que tampoco Tampoco importaría Prácticamente nada Al fin y al cabo Bueno mira Aquí queda otro Es que tío El problema que tiene esto Es que a veces La movida esta que De De que cuando los enemigos Están doteados Pegan A veces es que no funciona Entonces eso Me trae por el camino De la putísima amargura Pero es que no sé Si es porque están muy lejos Uno de otro La verdad es que eso No sé si es porque Están muy lejos Uno de otro Si es así No sé qué puedo hacer Si es así A mí Se me complica Bastante No es por nada Pero se me complica Bastante ¿Tú has puesto La marca morada? Ritual de invocación ¿Va a invocar a alguien? No lo veo Igual eso viene después ¿No? Aquí Aquí me he mareado Pensaba Estaba buscando ya Lo morado Estaba buscando ya La runa Ah, pues sí que había runa Tío Sí, sí que había runa Coño Joder, no la he visto Estaba mirándola Tío Como todo es morado No la he visto Mierda Bueno, creo que los adds Los estoy llevando Bastante mejor Creo que los adds Los estoy llevando Bastante, bastante mejor Me cago en su puta madre Qué puta barbaridad Ponte siempre Lo más lejos Del boss melee Antes de que se reactive Y al inicio también Así con suerte Puedes matarlo Antes de que llegue a ti Me gusta Buen consejo No creo Que pueda matarlo Antes de que llegue a mí Pero Se hace un consejazo Vale Tentaré a estar alerta De eso también Por sentirme un poquito Menos inútil ¿Cuántos traes En número Aproximado? ¿Cuántos días Tardasteis En matar a este Hijo de la gran perra? Por sentirme un poquito mejor Y eso que ahora para mí Es más fácil Por los talentos Una semana Un día Bueno, un día entero Sigue siendo, ¿eh? Al segundo Trae Joder ¿Cuántos hijos de perra Tú? Bueno, nosotros ¿Qué llevamos? ¿Yo qué llevo aquí? Menos de 10 Traes Joder, qué putas Comidaís, coño Bueno, pues nada Vale Ok Vale, vale Pues nada, nada No he dicho nada He dicho nada, eh Perdonad, eh Perdonad Disculpadme, eh Disculpad Disculpad Por ser tan malo Joder ¿Para qué coño pregunto? La culpa es mía Por preguntar La culpa es mía Por preguntar ¿A quién se le ocurra preguntar? Estoy lleno de listos Estoy lleno de listos ¿A quién se le ocurra preguntar? Coño, si es que la culpa es mía Si es que la culpa es mía Si es que la culpa es mía Ahora todos lo hicieron a la primera Vaya hambre Yo no sé por dónde me va el aire Pero todo el mundo ha hecho la primera Joder, cabrones Pues qué locura, tío Que lo hayáis conseguido hacer en un solo día Porque me parece bien difícil Que puede ser también por mi... Hostia, que cerca me ha dado eso, tío Que puede ser un poco también por mi handicap Hombre, pues por poder ser Pues puede ser, ¿no? Claro, seguramente Mándamele Mierda Mándamele Que tú vas sin enchants Sin consumibles Eso influye Hombre Voy con equipo Ah, no, el equipo va El equipo va, ¿no? El equipo va igual A ver, no llevo enchants Eso es verdad Y no estoy usando consumibles Eso también es cierto Eso los puedo traer mañana Eso los puedo traer mañana Quiero hacer un try bueno Después de un try bueno Nos vamos a dormir Lo que sí me daría curiosidad Es ver qué pasa Si en esta pelea Siendo Arconte Con el Mint Fly potenciado Arconte con el Mint Fly Pues podría ser Mis stats Aquí los tenéis Una mierda Tienen que ser ¿No? Y está balanceado raro A ti te bajan 120 de level Y el boss está balanceado Como 120 de level Diría No lo sé No lo sé Lo único que sé Es que me está costando Una puta barbaridad No sé cómo es Pero es que No me he quedado cerca En ningún try ¿Sabes? O sea, yo voy 5 570 voy yo Entonces Eso me raya un poco Porque es que No ha habido ningún try Que yo dejase el boss A uno de vida A uno no A mitad de vida Yo creo que Al de arriba No le he bajado de 400k Y tiene 600 Entonces, claro Respecto a eso Yo Me noto mal Yo respecto al daño Me noto Me noto jodido Yo respecto al daño Me noto Me noto Echua mierda ¿Qué quieres que te diga Es la puta realidad? Ah, tío A ver, eso no me da No lo sé Es que me No estoy No sé hasta qué punto El tema del item level Está bien hecho aquí, eh No es excusa Se lo estoy haciendo mal Y ya está Pero Joder Es que no está ni cerca Es que no está ni cerca Es lo que me raya, tío A mí lo que Lo que más me raya Es no haber estado cerca O sea, no No, no No he habido un try Que te digas Que poquito Se me ha No, no Yo el boss central Lo dejaba en menos 75% Antes de que reactivase El melee Vamos a ver como yo no Y tiro todos los CDs ofensivos ahí Y vas a ver como yo Eso no lo consigo Es que a mí lo que me raya Es eso ¿Y qué tengo que hacer entonces? Me pillo también consumibles ¿Qué consumibles? Voy full potis Full movidas Me encanto Tal, todo eso, ¿no? Heroísmo también Tener un BL Igual debería tener un BL Tampoco sabía cuando usarlo Pero Tendría que tenerlo todo Vale Con eso Con eso lo haremos Esa Tío, tío, mira Me he equivocado Ya está Yo no quería usar esto Yo no quería usar esto aquí Porque aquí esto es irrelevante Pero ya lo he hecho Pero ya la voy a estar No quería hacerlo aquí Porque me he equivocado Pero yo que sé Tío, pues si te equivocas Pues te has equivocado Es lo que hay No todo sale siempre A pedir de mil g Que cuando muera Será culpa de eso No Cuando muera Será culpa de eso No, purse No, purse No será, no No será, no Puta torre de los magos Y la madre que las parió Monta caballo Hija de puta Es el porcentaje Al que lo voy a dejar yo Ahora cuando esto acabe 86% de vida lo he dejado ¿Está bien? Hombre, pues A priori Diría que no A priori Pues te diría que no ¿Cómo va a estar bien, no? Que ¿Cómo va a estar bien? Te diría Le he dado, tío Le he dado con esta mierda Bueno, da igual, macho Si es que estoy a sweep Igual mañana Estando un poquito más descansado Igual mañana Estando un poquito más descansado Creo que ha avanzado mucho Igualmente 7% de crínic Es imposible No tengo, no tengo No tengo nada Eso es verdad Mirad, con el halo Tienes un Uy, con el halo Podría ser, eh Hostia, el halo Podría ser bastante ¿Qué ha pasado? ¿Será porque aparezco aquí? ¿Por qué aparezco en el cementerio? ¿Qué ha pasado? ¿Y esto? Tiene que ser una señal, eh Tiene que ser una señal De dejarlo por aquí Mañana seguimos con esto Mañana seguimos con esto Y bueno, le daremos otro intento Porque en este momento En este día no cayó Pero os prometo yo que caerá En algún momento De alguna forma Caerá No sé si el escalado o no tal Yo creo que es más culpa mía Que otra cosa Pero acabará cayendo Muchísimas gracias por ver el vídeo Si te ha gustado Poder darle like y suscribirte Si no te ha gustado no lo hagas Hay muchas cosas que hacer Que puede ser algo que no te gusta Pero bueno, si te ha molado Pues le das y ya está Recuerda que abajo en la descripción Tienes todos mis links Estudios donde hago directos Donde se hizo esto en directo Y también el Discord De MercadoBascar Ayuda a jugar Y mando aquí Farmos Y se publica hasta cambio de oro Muchas gracias por ver el vídeo Y ahora sí Corten por favor Corten ¡Gracias!